La mañana de 7 a 9 más, le vamos a presentar a Gabriela Guardiani, quien es administradora del Hospital de Díaz, Fundación ARS Médica, así es el nombre. Hay talleres de encuentro terapéutico. ¿De qué se trata? Le vamos a consultar a ella. Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cuándo van a ser los talleres? Bueno, este en particular es el viernes 26 en Tiltara, en el Salón de la Casa Pastoral, en la calle Lavalle. ¿Dijo este en particular porque van a haber más talleres también? Es que tenemos otro tipo de talleres que realizamos todos los días, todos los jueves, perdón, en la calle Lavalle, en la institución, la sede que está en el instituto, en la calle Lavalle, perdón, que nos cede gentilmente todos los jueves de 20 a 21 y ahí se realizan distintos tipos de talleres. Bien, o sea, estos son en la capital y en este caso, ¿dónde va a ser el que se viene? En particular por una invitación en especial de la gente de Tiltara, ya que en el interior no se cuenta con especialistas, por lo tanto, la gente tiene que trasladarse a San Salvador. Entonces se está tratando de llevar esto al interior. Se ha realizado el año pasado en San Pedro y bueno, en esta oportunidad se va a hacer en Tiltara. ¿Para quiénes van a estar destinados estos talleres? Está destinado a pacientes oncológicos, familiares que puedan acompañar y a toda la comunidad que quiera aportar, porque hay muchos mitos en estas cosas, bien, entonces que quieran participar para salir de dudas que tengan sobre la realidad de esta enfermedad que nos afecta a muchos, para que puedan por lo menos abrir un poco más. Conocer un poco más, ¿no? Exactamente. ¿La entrada tiene algún costo? ¿Tienen que llevar algo? No, es totalmente gratuito. Tanto en este caso, que va a ser en Tiltara, como los talleres que se realizan acá en la sede del Instituto. ¿Quiénes van a participar en este taller? ¿Quiénes van a ser las personas o los médicos que van a estar hablando con los pacientes y con los familiares? En este caso, va a ser el doctor Alejandro Salvatierra, la doctora Berlingieri y la doctora Pérez de la Puente. Bien. Pues ellos tres van a ser en esta ocasión. ¿Qué importancia tiene, Gabriela, para los pacientes y para los familiares poder dialogar con los médicos? ¿Da más tranquilidad? ¿Da más confianza también? Sí, o sea, tranquilidad y... Digo, tranquilidad, es una palabra por ahí, con respecto a una enfermedad bastante complicada. Digo, tranquilidad en el sentido de por ahí conocer, tener más... Sí, hay más acercamiento. Ajá, exactamente. Entonces, no hay una relación médico-paciente y que ahí se termina, sino que esto establece otro tipo de relaciones. La gente se conoce más y están... se relacionan pacientes con pacientes. Entonces, cada uno plantea su problemática para saber que todos están más o menos en la misma, digamos, para poder ir contra esto. Gabi, vos hace un rato nombrabas algunos mitos. ¿Cuáles son los conocimientos que tenemos mal instalados en la sociedad? ¿Podemos hablar de alguno, algún ejemplo? Bueno, por ejemplo, el tema de Internet, que siempre se baja información, que no siempre es válida. Por eso es importante la comunicación con el profesional. Claro. Sí, preguntarle al profesional cualquier duda que tenga. El mito es, normalmente, es que siempre mi mamá, mi hermana, tiene una vecina, tengo una prima, hizo esto, hizo aquello. No. Si lo quieren escuchar, está bien, pero siempre la palabra del profesional tiene que estar primero. O sea, cualquier síntoma, cualquier detalle que lo necesiten, lo tienen que hablar con el profesional. Recién decía, mi mamá, mi hermana, está hablando de la familia, también de las personas que están sufriendo esta enfermedad. O sea, también que cumplen un rol muy importante, ¿no? En el acompañamiento del paciente oncológico, digo, también que puedan tener contacto con el profesional es importante, ¿no? Sí, sobre todo. O sea, la familia debe de acompañar al paciente, no debe estar solo, porque ante un diagnóstico tan feo, debe estar la familia apoyando siempre. Por ahí el paciente se rehúsa al principio, pero después el acompañamiento es muy, muy importante. Y no solo de la familia, sino de la comunidad en general, para que sepa cómo tratar, porque siempre que vemos a alguien con un pañuelito o algo, es como que lo miramos raro. Y a veces no sabemos por desconocimiento, ¿no? No sabemos cómo encarar quizás una charla, si miramos, si no miramos, entonces por desconocimiento. Si sabemos qué preguntar o no, si qué le preguntamos, y bueno, es normal, o sea, tratarlo como una persona normal, que está pasando por un periodo que va a pasar. No va a ser, ¿sí? No va a ser, digamos, para siempre. Va a pasar el periodo. Además también hablabas, ¿no?, de otros pacientes, compartir experiencias, qué importante, ¿no? Se dan así como rondas de opinión, de charla. Sí, porque se realiza en estos talleres que hacemos con psicólogos, nutricionistas, hacemos yoga. Entonces compartimos distintas actividades para que el paciente se distienda y ahí es donde pueda él sobrellevar esa enfermedad. Además del ida y vuelta con el profesional, digo, en este tipo de talleres que se van a realizar, por ejemplo, en Tilcala y que se realizan aquí en la capital, además de este ida y vuelta, ¿se muestran videos? Digo, ¿hay un debate o hay una charla? Sí, sí, hay una charla, se hace participar al paciente, o sea, puede hablar el profesional y el paciente va a contar en particular a lo mejor su situación. Entonces, para eso son los talleres, para que el paciente pueda expresar, ya sea a través de la comida, a través de la yoga, a través de lo que se lo pueda ayudar, porque no todos son de hablar, no todos van a decir, pero por ahí encarando en las distintas actividades para saber dónde lo podemos ayudar. Gabriela, ¿qué importancia tiene poder canalizar, por otro lado, el estrés que trae, por ejemplo, esta enfermedad como el cáncer? Poder hacer yoga, poder hacer otro tipo de cosas, también digo, de llevar la mente para otro lado, ¿qué importancia tiene? Sí, justamente por eso, se hacen talleres donde se lleva a un profesor de educación física para que les ayude a hacer gimnasia, para distender, caminatas, todo eso hace que el paciente se distienda y no esté pendiente de su enfermedad. Es importante, ¿no? Porque a veces, como decimos siempre, la cabeza nos juega en contra. Exactamente. Es importante salir quizás un poco de esa preocupación constante que puede tener un paciente. ¿Cuándo son estos talleres cotidianos, no? ¿Es una vez por semana? Una vez por semana, todos los jueves, de 20 a 21, en la sede del Instituto del Seguro, que se encuentra en calle La Valle. Bien, ¿tiene una estadística, Gabriela, capaz que no quiero meter en algún terreno, no maneja ningún tipo de estadística? No, precisamente no, no soy yo la persona indicada por la estadística. Sí, los profesionales, que bueno, en otra oportunidad, si es que vienen, ellos sí manejan esta estadística. Pero es una enfermedad que afecta... Sí, afecta a gran parte, sí. A gran parte, sí. ¿Puede repetir cuándo va a ser en Tilcara? Bien, va a ser el día viernes 26, a horas 17. ¿Este viernes que viene? Sí, en el Salón de la Casa Pastoral, en la calle La Valle. En la calle La Valle. ¿La gente que quiera participar, familiares, pacientes o oncológicos, puede hacerlo de manera libre y gratuita? Exactamente, libre y gratuita, se pueden acercar. Y si necesitan más información, se pueden acercar en la calle, perdón, Güemes, esquina Coronel Puch, o al 43 15 604, páginas de Facebook o de Instagram. La Fundación ARS Médica, ¿dónde está? ¿Cómo puede hacer la gente para contactarse con ustedes? En la calle Coronel Puch, el Quina Güemes, en el tercer piso, ahí funciona. ¿Y la gente puede también acercarse? Se puede acercar cuando quiera, sí, puede llamar al teléfono indicado para que le den más información, o como le dije, a través de las páginas. Gabriela, muchísimas gracias por habernos acompañado y cualquier cosa, estamos en contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. 8 de la mañana, 24 minutos, es momento de hacer una pausa cortita, pero en instantes.